Los pueblos mágicos son la mejor opción para todos aquellos que buscan envolverse en un sitio en el que perduran las tradiciones, arquitectura original, historia y cultura. En Quintana Roo existen tres ayuntamientos denominados como Pueblos Mágicos, que son Isla Mujeres, Tulum y Bacalar, sitios coloridos y amenos no solo por su belleza sino también por el grato recibimiento de la gente, que recibieron 570 mil turistas en el primer semestre del año en curso. Puerto Morelos concursó junto a otros destinos del país para ser denominado como Pueblo Mágico en el año 2018 ante Sertur, pero lamentablemente no quedó en la lista de los seleccionados. El entonces secretario de Turismo Municipal, Héctor Tamayo Sánchez, mencionó que no se sabía ciencia cierta por qué Puerto Morelos no fue seleccionado, pero que podría ser porque a comparación de los demás destinos, Puerto Morelos tiene menos años de historia y eso pudo ser un factor en contra. El 5 de octubre fue decretado como Día Nacional de los Pueblos Mágicos debido a instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020. El objetivo de dicho decreto es fortalecer este programa que durante 19 años ha transformado la vida de más de 6 millones de mexicanos. Mi nombre es Inmen Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes patacolias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.